Cantando un saludo, mi virtudes, con esos pasos de vida, cantando un saludo ¡Los a los apartos! Pate que con el trabajo, pues sigue en el descanso Pate que con el trabajo, pues sigue en el descanso ¡Para que acabaré mi vida, sentando un saludo! ¡Para que acabaré mi vida, sentando un saludo! ¡Vamos, Mickey Vincenzo! ¡Espera, mi primo! ¡Micky Vincenzo a la mancha! ¡El Verba Chuka! ¡Juébala, Juébala! ¡Espera, mi gente de Guadalajara! ¡Perú! ¡Micky Vincenzo, saludos! ¡La fe de Bellas Ángeles, Cajamarga! ¡Saludos! ¡Es el nuevo Santa Oscurio América! ¡Gracias a Dios que soy sordo! ¡Gracias a Dios que soy sordo! ¡Gracias a Dios que soy sordo! ¡Guerde! ¿Cuántos quisieran pasar la vida? ¿Qué pasó yo? Besando aquí allá en su trito enamorado ¿Cuántos quisieran pasar la vida? ¿Qué pasó yo? Besando aquí allá en su trito enamorado ¿Dónde son los amarguinos? Gregorio Pita San Juan con su belazo ¡Eso! ¡A la señora Maruza! ¡Saludos! ¿Cuántos quisieran pasar la vida? ¿Qué pasó yo? Besando aquí allá en su trito enamorado ¿Cuántos quisieran pasar la vida? ¿Qué pasó yo? Besando aquí allá en su trito enamorado ¡Gozamos! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡A Marguina Joritas! ¡Eso! ¡Y para mi amigo Cheva! ¿Qué haces? ¡A la defensa Maquimur, Perú! ¡A la defensa Maquimur, Perú! ¡Bella Sartes y la jabalga! ¡Saludos! ¡A la defensa Maquimur, Perú! ¡A la defensa Maquimur, Perú! Para el señor Rufio Fertantes, Anés Fertantes, Andorrillos, Anés Fertantes, Anés Fertantes, Andorrillos, ¿Quién será esa muchachita que quiera casarse conmigo, conmigo? ¿Quién será esa muchachita de ojitos bonitos que quiera casarse conmigo, conmigo? Esa, 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 ella ¿Será Sabo Galita? ¿Será Pauta Patita? ¿Será Virio Sequita? ¿Y quién será? ¿Será Virio Sequita? ¿Será Pauta Patita? ¿Será Mila Bonita? ¿Y quién será? ¿Quién será? Esa muchachita de ojitos bonitos que quiera casarse conmigo, conmigo? ¿Y quién será? ¿Hay quién será esa muchachita de ojitos bonitos que quiera casarse conmigo, conmigo? Será sabón, galita, será poca, patina Será lo que es la comida y quién será Será lo que es la comida, será poca, patina Será lo que es la comida y quién será Pero quién será, quién será Para recopar a Charles Sánchez La gente de El Cedro ¿Dónde son las solteras? Las solteras levanten esos brazos La marquilla es hermosa La marquilla es hermosa Esa muchachita que quiera casarse Conmigo, conmigo ¿Quién será? Esa muchachita que quiera casarse Conmigo, conmigo Será mi zapatina, será poca, patina Será mi la joyera y quién será Será mi la joyera, será su poca, patina Será mi zapatina y quién será ¡Gózalo, mi gente! Mantenla vuelta, por acá uno más Mantenla vuelta, por allá uno más Y al otro ladito de su mundo Y al otro ladito de su mundo Mantenla vuelta, por allá uno más Mantenla vuelta, por allá uno más Y al otro ladito de su mundo Y al otro ladito de su mundo ¡Güjue! ¡Fuera! ¡Ahora, amigo, con el Faúl Reyes! ¡Rezalón de Sartos! ¡Saludos! ¡No me sales, gente! ¡Rezalón de Sartos! ¡Rezalé, salé, salé! ¡No me sales, gente! ¡Rezalón de Sartos! ¡Rezalón de Sartos! ¡Es el nuevo canto suyo, Benita! ¡Rezalón de Sartos! ¡Para que no bailes! ¡A mi gente! ¡A mi gente, Madrid, por Merú! ¡Salud! ¡No me sales, gente! ¡Rezalón de Sartos! ¡No me sales, gente! ¡Rezalón de Sartos! ¡Rezalón de Sartos!